La Cruz Roja Nicaragüense realizó la evaluación interna sobre procesos desarrollados en la atención a la población por la COVID-19, misma que se desarrolló desde el inicio de la pandemia. El día de hoy nos encontramos realizando nuestro taller de lecciones aprendidas de proyecto de llamamiento COVID, donde el objetivo es un proceso de retroalimentación de cada una de las acciones que llevó a cabo la Cruz Roja Nicaragüense durante el proceso desde el primer caso de COVID que nos anunció nuestro ente rector en salud, el MinSA, el 18 de marzo del año 2020. Uno muy importante es el alcance que tuvimos por medio de nuestras campañas de comunicación y por medio de las jornadas de vacunación, alcanzando de forma directa 56.000 personas y de forma indirecta por medio de las campañas de comunicación y el acompañamiento que le dimos al Ministerio de Salud, 2.806.000 personas. Número uno, como toda persona, el temor al contagio ante estar brindando este tipo de atenciones. En segundo lugar, la importancia de tener una salud emocional estable, que es algo que sabemos que tenemos que darle seguimiento y es una prioridad, es un llamado de atención. Y sobre todo, el tercero, la importancia a seguir implementando las medidas de prevención ante la población. Destacan algunos aprendizajes y metas que aún tienen por cumplir para continuar brindando atención de calidad a los nicaragüenses. Como programa, nosotros apoyamos directamente al programa de llamamiento COVID. A partir de las primeras jornadas de vacunación, para el agosto del 2021, nosotros participamos en varios de los centros de salud en toda Managua, crucero, estuvimos también en asilos de ancianos, estuvimos en Pajarito Azul. Nos coordinábamos con el Ministerio de Salud para apoyarlos a ellos porque faltaba bastante personal. Incluso nosotros llegamos a trabajar varias horas sin dormir desde la madrugada porque las filas eran enormes. Y trabajábamos también la parte organizativa. Y fue bastante difícil por las horas que perdíamos de sueño, pero sin embargo nos turnábamos entre los voluntarios. Yo lo valoro que fue algo bastante provechoso porque no solo estaba ayudando a la población, sino que también estaba ganando el conocimiento, ya sea de las medidas de prevención, la importancia de la vacunación y también la parte logística de este. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.